Continuamos los corridos inéditos, su compa Rubén Félix Márquenle compa Dupivo, dice De un principio sabes a lo que le atoras, eso ya lo sé muy bien Despacito por ahí vamos avanzando, pero hay que saberla hacer No confieso nada fácil en trabajo, ya no hay miedo, son más huevos que me cargo Y no voy a me enreder Desde niño enseñanza es de mi padre, por eso es que sigo aquí Sus consejos en mi mente siempre llevo, muchas cosas que aprendí Y mi madre lo más valioso que tengo, igual a mis hijos saben que los quiero Todo por veros feliz A un dragón o un pandita en el casino, mucho me ven a apostar Y pierda ahora que me divierto, cuando hay tiempo me la paso a todo dar Bien pendiente no descubro mi trabajo Siempre pina hacia el que cargo por un lado, es el que lavo mi carnal Cuando un jale coronamos, festejamos música en vivo a calar En un taller o en un antro nos ganamos, no importa la hora o lugar No me vengo se alegrenando, pasando Mas con mi compa Rubén Félix tocando, sabe cual quiero escuchar Aunque he ganado o he perdido, aquí seguimos nada me van a contar He conocido de todo y a mi modo me la salgo rifar Y siempre bajo perfil pa' no quemarme Es más bien por el oficio de mi padre, pa' que conocer más Agradezco al que me brindo la confianza y uno de los que hizo en mí También a dos igual que me echan la mano, hombre no voy a decir A la orden saben a lo que se ofrezca Mientras haya vida y otro día amanezca Saben que estamos al fin Mientras haya vida y otro día amanezca 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 Gracias.